Bienvenidos a TV Noticias, todo lo que se dice aquí es real. Preparados, muy atentos, y ahora, muy bien, muy bien, atentos, atentos que ya casi, está jugando la vida. Y ya. Espere, espere tanto más de mí. Una vez más se confirma que Camilo no tiene nada que ver con el fútbol, ni lo tendrá jamás. Bueno, un momento, ¿qué pasó aquí? Hola. Hola. Ok, yo, Majo, no entiendo nada. ¿Cómo así que invitados? Claro y muy caro. Sí, es que el canal RCN nos invitó a que presentáramos hoy tu Planeta Bichos y ustedes son los invitados. Entonces, tienes 10 segundos, Majo, para que nos cuentes quién eres y de dónde vienes. Pues, mi nombre es María José Cardoso y nací en Bucaramanga y tengo 14 años y hasta hoy era la presentadora de tu Planeta Bichos. ¿Cuál es su comida favorita? ¿Cuál es su comida favorita? ¿Cuál es su comida favorita? Cosas así. ¿Ustedes están seguros de que nosotros tenemos... Sí. Ay, obvio. ¿Cómo no? Si no, no estaríamos acá. Bueno, digamos, yo soy Camilo, me gusta la comida, me gusta comer, yo hago música, soy, o bueno, era presentadora hasta que... Oigan, yo no entiendo nada. ¿En realidad tengo que hacer esto? Sí. Solo presentate y cuéntale a los presentadores quién eres, ¿estamos? Bueno, pero... No creo que ya lo hizo, pues es que... No, creo que nuestros invitados no son tan divertidos, pero yo sé que van a mejorar. Sí, sí. Están un poco como a un invitado o invitada, sorpresa, que ellos admiran un montón y lo o la van a entrevistar. Así que, chicos, ¿están preparados? ¡Sí! ¿Listísimos? ¡Sí! Bueno, chicos, ¿qué creen ustedes que se necesita para hacer una buena entrevista? A ver, dale tú, Dani. Esto necesita seguridad, tener paciencia para sus respuestas y siempre estar seguro de lo que vamos a preguntar. ¿Y qué más, qué más? Yo. A ver, dale. Si necesita, confiere en sí mismo. ¡Perfecto! Yo a ustedes los veo súper, pero súper preparados. Y, bueno, les traje un aparatito que tienen detrás, que está por ahí alumbrando, que es como una pirinola electrónica. Este aparatito va a hacer que esta entrevista sea un poquito más divertida. Ahí hay unas categorías. La luz va dando vueltas. Nuestro invitado o invitada va a hundir el botón y va a parar en un lugar. Ustedes tienen las preguntas. Entonces, ¿está todo clarísimo? ¡Sí! Listo. Entonces, hemos traído este aparato porque nuestro invitado o invitada, cha 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 del día de hoy, es un personaje que ha estado en muchos programas de concursos y sabe mucho de esto.